hola bienvenidos un día más a un nuevo vídeo y bueno hoy tenemos aquí a watchdogs y vamos a ver qué tal va con el juego venga vamos a ver dios nunca he usado uno de estos como lo pago ah ah encontrando pero tened cuidado no os pille de sorpresa nada por aquí a otra cosa voy a mirar ah 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 y ah 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 No, por favor. Ten cuidado. Ha duplicado sus hombres. Creo que te está esperando. Bien. ¿No te gustan las advertencias? Eres listo. Debería saber cuándo has perdido. Ese golpe que ordenaste. Mi sobrina murió en ese coche. Tenía seis años. Y por eso tanto jaleo. Debes perdonarme. Acude a mí tanta gente con sus problemillas. Que a veces es difícil acordarse de todo. ¡A la vista! No puede librarse de la mira. ¡A la vista! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Se ha ido! ¡No podemos perder más tiempo buscándolo! ¡Mierda! Hemos tenido que terminar nuestra asociación contrarga y era una hábil hacker que contratamos en el pasado. Ayudó a localizar a gente que no lograbamos encontrar por los canales habituales. Conoce nuestro trabajo. ¿Sabe lo que implica? Curiosamente ha desarrollado una conciencia. La vi una vez en persona. Todo un encanto humanista. Lamentablemente se ha convertido en un problema. Es una lástima verla marchar. Pero he oído cosas interesantes de otro hacker. Un joven llamado Tifol. Tendremos que organizar una cita. Tifol. 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 Gracias. 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 Mucha gente quiere pillarte, yo incluido. Has sido más escurridizo de lo esperado. ¿Esperas que te aplaudan cuando salgas que la ciudad se incline ante ti en gratitud? ¿Va todo bien? Tu interés es entrañable, pero yo ahora me concentraría en escapar. He venido a por ti. ¿Crees que un cristal antibalas me va a detener? ¿Qué haces? Ver morir a un viejo. Hombres más grandes han intentado destruirme. He acabado con ellos uno a uno. ¿Crees que suplicaré? ¿Lucky Queen? ¡De rodillas! Suplica lo que quieras, me da igual. Ni siquiera sabes por qué te atacamos. Fue un error. Creímos que querías esto. Solo fue un descuido. Si te hubieras ido... Me habría olvidado de ti. Una mujer maravillosa, Rose Washington. Si no hubiera muerto, ¿qué sería de mí? Muchas mujeres mueren sin sentido. Al menos, ella tuvo el detalle de morir frente a una cámara. El alcalde nunca cuidó sus secretos. Y cometió la estupidez de enamorarse. Todo esto... La muerte de Lina. Para no perder una marioneta. ¿Crees que has ganado? Cuando muera, me harán una estatua. Y tú... La ciudad no se detuvo por tu familia. ¿Por qué tú no importas? ¿No te has enterado? Soy el justiciero. Barro la escoria como tú. ¡Dios! ¡Duele! ¡Deja que te vaya! ¡Dios! Queen ha muerto. Ahora debería decir que me siento vacío, ¿no? Me estaría mintiendo. Ya me siento despierto. Como si respirara de nuevo. Y Lina... Nada cambiará su muerte. Pero quizá aún logre hacer algo que... Marque la diferencia. T-Bone. Al final, era Queen. Te estoy mandando un vídeo. ¿Un vídeo? ¿Un vídeo de qué? Ya verás. Señor Queen. Señor Queen. Señor Queen. ¡Cámbio! 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 No podemos perderlo. Ahora no. Atención. Aquí la brigada. Apoyo aéreo aprobado y en camino. Estamos atacando al sospechoso. Quiero пол Gwen. Amorados! Esco. No podemos perder. Más, tangente. ¡Aaora! Voy a darle una tunda Habéis mirado ya bajo el paso de barro Brigada, damos un rodeo por si lo vemos Brigada, se ha ido, volvemos para allá Bueno, espero que os haya gustado este nuevo vídeo Y nos vemos el próximo día Adiós, nos vemos No os olvidéis de suscribiros Adiós